La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días siempre abierta para nosotros, ya oyeron el hermano Emilio, tres veces, bueno dos veces llegaron a buscarlo, le tocaron la puerta, la puerta de la iglesia para él estaba abierta, él decía que sí, pero luego decía que no, y no entraba, pero la puerta estaba abierta, hasta que él dijo, hoy voy a entrar, no encontró la puerta cerrada, la puerta estaba abierta, y hoy estaré adentro de una vida de gracia, esta es la puerta de la fe, la puerta que nos lleva hacia Dios está siempre abierta, por eso es importante que cada uno tenga la experiencia de entrar por esa puerta, así como lo ha contado el hermano Emilio hoy con tanto entusiasmo, que yo lo vi que hasta temprada de la emoción, lo tenía aquí cerquita, bien me fijaba, pero ese entusiasmo, esa emoción no es por gusto, no es porque es una cosa insignificante la que se ha vivido, es una cosa profunda e intensa que toca todo el ser de la persona, ha entrado por la puerta de la fe. Cuando uno entra por esa puerta de la fe, se encuentra con el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, que nos lava de nuestros pecados, que nos libra de la muerte y nos invita a la resurrección, bien, y cuando atravesamos esa puerta, también hace tiempo. Bien, enseñando que el Papa lo que quiere es que también nosotros con la iglesia entremos verdaderamente por esa puerta, y la puerta de la iglesia, como ha dicho el Padre, se va abierta para todos. Desde, desde luego, siendo 보이io a la iglesia, como ha dicho el Padre, y luego ha dicho el Padre, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dio fuerte el aplauso para Martita que se gana el primer premio. Ahora yo quería consultarles porque estaba pensando, cuando hicimos una cena navideña aquí, los números que iban saliendo ya no participaron. ¿Ustedes quieren que los números que iban saliendo vuelvan a participar o que ya queden eliminados? Que sigan. Va, que sigan. Que los vuelven a meter, miren, los vuelven a meter al sombrero. Ahora seguimos con el segundo premio. Número 110, fuera. Pero fuera ahorita, después va a volver a entrar. Vale, otro. El ejemplo que le da su padre se refugia entre sus malas compañías y también saca sus machismos. Y el padre, al ver el mal ejemplo que le ha dado a su hijo, recapacita, vuelve con su hijo a jugar. Por favor, disculpa. Por favor, disculpa. Por favor, disculpa. Sí, te disculpo porque quiero que seamos una familia, pero ya no quiero plecos ni problemas. Si tú dices que vas a cambiar, está bien. Gracias, hijo. 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 Gracias, hijo.